que me ha bancado en las buenas y en las malas le doy las gracias por todo, pero no sin antes de escuchar Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros después de escuchar a nuestro compañero y amigo gerente, Daniel que bien se refería al orgullo que sentimos nosotros los perroviarios en una histórica, emblemática organización sindical como el Avión Perroviaria y tener la nombre de responsabilidad a todo el Secretariado Nacional, pero principalmente a todos los delegados a todos los compañeros y compañeras que de una manera u otra nos acompañan día a día para poder llevar adelante no solo la organización sindical, sino principalmente trabajar día a día para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras trabajar día a día para mejorar las condiciones salariales para aportar al fortalecimiento y al engrandecimiento de nuestro querido ferrocarril, que eso posibilitó lógicamente que hoy tengamos más compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras en los distintos ferrocarriles lógicamente falta todavía muchísimo y nosotros realmente esperamos que este gobierno que ha hecho anuncios, pero que todavía no ha materializado casi nada realmente interprete la importancia que tiene el ferrocarril no solo en Buenos Aires, por la contribución social que cumple o el rol social que cumple en el transporte de pasajeros sino también para el interior del país la importancia que tiene el ferrocarril en el desarrollo de las economías regionales, etc. y en la época de Perón con los países hermanos que bueno que tenemos una compañera que apunte acá está muy bien, muy bien compañera realmente para nosotros es un orgullo conducir esta organización y hoy cumplir 94 años y poco más de 3 años y medio conduciendo al avión ferroviario después de momentos difíciles como ustedes conocen que nos tocó atravesar y en este momento tan duro para nuestra querida organización sindical y dejando de lado muchas cosas apuntamos todos juntos al fortalecimiento de nuestra querida organización y a trabajar por y para los trabajadores por y para los ferroviarios activos y jubilados y lógicamente como ustedes saben avanzamos mucho logramos muchas cosas pero también faltan otras tantas y en ese camino de tomar como bandera como bien decía Daniel una de las cosas importantes que era para nosotros la formación creamos el instituto de formación y capacitación y estudios ferroviarios 6 de octubre que también funciona en esta casa pero también dijimos que nuestro personal que son y forman gran parte de nuestra organización que son realmente la imagen de la unión ferroviaria en Buenos Aires en nuestros centros turísticos en las seccionales para nosotros era vital también que tengan la posibilidad de crecer que tengan la posibilidad de desarrollarse que tengan la posibilidad también de tener mejores salarios mejores condiciones laborales que tengan el reconocimiento del título y otras tantas cosas que durante muchos años no lo tuvieron y tratamos progresivamente de ir mejorando en ese sentido y sabemos que todavía falta falta mucho por delante yo recién veía la emoción que tenía el compañero Toledo cuando le entregamos la medalla y era un fiel reflejo porque hace poco cuando renovamos también la imprenta que teníamos una imprenta de muchos años y en el cual la adoptamos con nuevas tecnologías con una modernización de última generación él nos decía qué bueno lo que se está haciendo en esta organización pues yo lo tomo de ejemplo al compañero que hoy se dice un reconocimiento por su trayectoria en la unión ferroviaria y entiendo que esa es la única manera de seguir creciendo de seguir aportando al desarrollo del ferrocarril porque si el ferrocarril crece nuestra familia ferroviaria se engrandece y también se engrandece nuestra casa que es la unión ferroviaria tratamos de generar más y mejores salarios como bien decía Daniel y ustedes lo saben y vamos a seguir por ese camino entendiendo que el compromiso y la dedicación de ustedes forma parte también de lo que nosotros necesitamos para seguir creciendo como también interpretábamos de que era necesario hacer un cambio un giro de timón en la colonia en la administración de la colonia de vacaciones Evita en Alta Gracia y lo hemos hecho cambiando la administración hace pocos días para tratar de mejorar también las prestaciones cuando los compañeros merecidamente van a a disfrutar de sus vacaciones en nuestro centro turístico Evita aportamos fuertemente a recuperar progresivamente las seccionales que hacía mucho tiempo que no había inversiones en las seccionales no solo de iglesia sino también en la modernización hemos logrado más del 60% materializados ya y otras tantas que está proyectada hacia adelante y Dios veigante el 21 de diciembre si no pasa nada raro estaremos inaugurando aquí al lado de nuestra querida sede central el hotel 6 de octubre para todos los compañeros promoviales principalmente del interior del país como un como un emblema de la gestión que estamos llevando que estamos llevando adelante nos está viviendo momentos fáciles en la Argentina ustedes lo saben pero también esa fortaleza y esa unidad que nos caracteriza desde esta gestión de trabajar todos juntos de debatir las ideas aquí adentro y hacia afuera ser uno solo hizo y hace que no hayamos perdido la fuerza laboral sino por el contrario nosotros siempre vamos por más porque interpretamos que el ferrocarril tiene que seguirse desarrollando y que la única manera de seguirse desarrollando el ferrocarril es justamente con inversiones con nuevas tecnologías pero también con trabajadores ferroviarios capacitados con más trabajadores en cada una de las líneas y ese va a ser nuestra bandera siempre y ese va a ser nuestro compromiso siempre que haya más trabajadores en cada uno de los lugares que tengamos más y mejores condiciones laborales y salariales que nuestros jubilados también estén en mejores condiciones y lógicamente que nuestro personal de aquí y de los distintos centros estén en mejores condiciones laborales y condiciones salariales ese va a ser siempre el compromiso y para lograrlo tenemos que debatir y trabajar todos juntos en este camino y haciendo honor a nuestros 94 años de historia que hoy estamos conmemorando que hoy estamos festejando entre todos los ferroviarios que desarrollan sus tareas en esta querida organización valga nuestro saludo en nombre del Secretariado Nacional a los compañeros que nos representan en las distintas seccionales que hoy están presentes y lógicamente a los compañeros del interior que de una manera u otra también seguramente van a brindar y están brindando por este nuevo aniversario de nuestra querida organización sindical así que simplemente un nuevo agradecimiento instauros a todos a seguir trabajando como hasta ahora todos juntos con trabajo con gestión y con pasión ferroviaria que ese es el eslogan que nació a partir del 16 de abril de 2013 cuando asumimos y ese va a ser el eslogan la bandera que seguiremos levantando hacia arriba para que nuestra organización crezca para que tengamos mejores ferrocarriles y lógicamente para engrandecer y fortalecer a nuestra querida familia ferroviaria como nosotros decimos viva la unión ferroviaria compañeros viva la vista duro y feliz feliz 94 años para todos muchísimas gracias gracias